Antes del partido de Lápiz, seguidores de Fuerza Popular hacen lo propio, pero en los exteriores del Poder Judicial. Venimos por la democracia, porque respeten nuestros votos. ¿Dónde está pernoctando? Ahí está mi carpa. A ver, ¿podemos mostrarnos? Tú estás viniendo a entrevistar porque quieres saber qué estamos haciendo acá. No te voy a decir lo que tengo, una fresada, porque tú estás viniendo a preguntarme a mí qué estoy haciendo acá. Nos llamó la atención la negativa de mostrarnos las carpas, por ello insistimos con eso. Lo que generó una molestia que hasta ahora no entendemos por parte de los presentes. ¿Podría mostrarme la carpa para verla bien? ¿Le podría mostrar la carpa para verla bien? Para verla bien, para que el televidente pueda ver si la podría abrir. ¿Usted duerme aquí? Claro, hay como colchones, hay como fresada. Pero esto está para repartir. ¿Quieres que me meten? ¿Quieres que me meten? Al igual que Perú Libre aseguraron que la comida, las carpas, colchones y demás son donaciones de ciudadanos de a pie. No obstante, pudimos notar que recién cuando vieron las cámaras, comenzaron a colocar los colchones en algunas carpas. Respecto al paro de este martes, no se ha descartado otra manifestación similar si Castillo Terrones no es proclamado presidente para la fecha establecida por el Jurado Nacional. Y. Y. Y.